Amigos, les traigo un truco que deben aprovechar en el año de Fighters antes que se actualice lo que es el juego Para aprovechar lo que es el evento, dale like, suscríbete, activa la campanita Empezamos Este truco, hay mucha gente amigos que lo sabe, lo hemos subido hace mucho tiempo cuando el juego hace un año Estaba andando, porque como saben amigos, dejó de actualizarse hace un año y medio, más o menos un año Y ahora vuelve a actualizarse de vuelta, entonces vamos a hacer de vuelta este video de cómo Conseguir monedas fácilmente, le va a servir tanto para subir de isla rápidamente O para conseguir personajes mucho más fácil Seguramente la gente ya lo sepa, pero si no lo sabes, ya sabes que este es increíble Lo que vamos a utilizar, lo que vamos a hacer, se puede hacer tanto si tenés Max Open o si no tenés Si no tenés no importa, porque lo puedes hacer con la E, abriendo personajes automáticamente Entonces, ¿qué vamos a lograr con esto? Vamos a lograr conseguir mucho yen ¿Cómo lo vamos a hacer? Mira Normalmente amigos, nosotros Tenemos que aprovechar lo que es el evento de yen, principalmente, ¿no? Tenemos el evento de por 3 de yen Por 3 de monedas, ¿si? Entonces Esto lo que tenemos que hacer es aprovecharlo para poder Conseguir muchas más monedas Pero, ¿qué pasa? Si nosotros nos comemos lo que es De monedas, digamos Para conseguir más monedas, ¿si? Super yen, vos, vamos a conseguir mucho más O te comes este Aparte de eso, también para conseguir muchas más monedas Lo puedes hacer con draconic ¿Si amigos? Porque los draconic también sirven para eso El draconic también te da yen Si no, te podés equipar O tirar lo que es Pones en la parte de acá de autosel Y de última que Que el tag, digamos ¿Cómo se llama este? Este Reach 3 Que te queden ¿Si? Equiparte Lo que es reach 3 O draconic Que el draconic también te da lo que es el yen Entonces Para empezar Lo que tenemos que hacer Es lo siguiente Esto funciona Con poción shiny ¿Si? La poción shiny Lo que hace Es que Los personajes Que estamos tirando acá Te salgan todos shiny Te van a salir todos shiny ¿Se entiende? Entonces Lo que vamos a lograr Es que Al ser shiny Sale más Digamos Cuesta más caro ¿Si? Porque si yo Voy acá ¿No? Y Eh Quiero vender A este No lo quiero vender Eh Lo voy a vender Por 230 Z ¿Se entiende? ¿No? Porque es shiny Si no fuera shiny Sale más barato ¿Si? Entonces Eh Lo que voy a hacer Es lo siguiente Como saben Se puede hacer con maxopen O sin el maxopen Miren Para que sepan Si yo quiero Hacer un maxopen Voy a gastar 438 Z de monedas ¿Si? Hago un maxopen Como pueden ver Gasto 438 Y me devuelve 196 ¿Se entiende? Porque tengo auto vender Siempre Para hacer este truco Tienes que tener Auto vender Todo Todo auto vender Nada de No Todo auto vender ¿Si? Entonces Repetimos Miren Ahora Todavía no empezamos el truco Te lo estoy mostrando nada más Gastamos 438 Z de monedas Gasto 438 Pero me devuelve 184 Porque los vendió Y vos estás diciendo No Pero no estás ganando Por eso Es que Tenemos que comernos La poción shiny ¿Si? Ahora Activamos la poción shiny Y como pueden ver Miren Gasto 438 Z de monedas Pero Gano Mira 1.11 Y ¿Por qué? Porque la poción shiny Si es para eso Es para Full 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 shiny Te lo hace todo personaje shiny Y ganas monedas Repito Gastamos 438 Z Pero ganamos 1.14 Y Más del doble ¿Si? El triple Exactamente Ganamos el triple Monedas Esto lo que vamos a lograr Es que Siempre ganes el triple Y vas a pasar de isla Rápidamente Eso amigos Es el truco No tenés maxopen Ni importa Autovender Mira Gastamos 4 Pero ganamos 6 ¿Ves? Mira Gastamos 4 Pero ganamos 5 ¿Entiendes? Gastamos 4 Pero ganamos 9 10 10 Z ¿Te das cuenta De lo que estamos haciendo? Gastamos 4 Pero ganamos 5 6 Es una locura Gastamos 12 Z ¿Se entienden Lo que estamos haciendo? Es para eso Digamos El truco este Es para eso Repito Si yo me como Lo que es Super Gen Boss Mira Gasto 438 Pero gano 1.11 1.12 ¿Se entiende? Es para eso Ese es el truquito Para que Pueda Gasto 4 Y gano 5 Ese es el truquito Para que puedan Conseguir mucho Gen Pero esto amigos Si tienes Max Open Lo va a ser mucho más rápido ¿Si? Porque Mira como gano De Como ganamos monedas Pero si una de última Autovender Digamos automático Y miren Como juntamos Vas a ganar Pero vas a Vas a Vas a gastar Y vas a recibir Una locura Es una locura Lo que vas a ganar Tienes que aprovechar La posición Shiny ¿Si? Que son 10 minutos En 10 minutos Vas a conseguir muchas monedas Si tienes Max Open Obviamente Es mucho más fácil ¿Si? Pero si no tienes Max Open Lo puedes hacer Con Autotirar Nunca te vas a quedar Sin monedas Porque Gastas pero ganas ¿Se entiende? Después lo vamos a mostrar En un En el video de De Nude2Pro Lo vamos a hacer Para que Lo puedan ver Para eso Necesito juntar monedas Eh Pero es Como pueden ver Es una locura Es una locura Y a ver Dame un segundo Tengo por 79 Y ya tengo Por 60 Me desequipé Todos los Draconic ¿No? Pero Amigos El truco es este Gastamos 4.78 38 z Pero ganamos 1.12 Depende Si te sabes Lo que es un Mítico Shiny Obviamente Que se vende Mucho más Tampoco es mucho más Pero Es así esto Obviamente Tienes que Ir sumando Lo que es El El Yen Así que Esto es así Amigos Y en 10 minutos Puedes conseguir una locura En 10 minutos Conseguirse una locura Eh En los comentarios Amigos Pónganme si alguno Lo usa Si alguno Lo suele usar Eh O si alguno No lo sabía Porque Yo para mi Todo el mundo Lo debe saber Vale Pienso yo ¿No? Porque A ver Este video Lo he subido Hace mucho tiempo Pero bueno Como me Me lo explicaron No emperador Subirlo de vuelta Porque hay mucha gente Que no Bueno Dijimos Bueno Vamos a subirlo Así La gente lo sabe Vamos a ver Un segundo Que Agarramos Lo que es el meteorito Otra cosa importante Siempre hay que agarrar Un meteorito Que justamente Lo tenemos allá Eh Intentan Ponerse Draconic Si Equipense Draconic Si pueden Comanse Un super drop Boss O drop De lo que sea Porque Miren Tengo por 64 Esto lo que vamos a hacer Mientras más drop Más te va a dar Poner Mira 64 Secretas Es una locura Es una locura Así es Bueno Así es Como nosotros Conseguimos Mucho De todo Si Muchas monedas Mucho Mucho Frutas Y demás Bueno No emperador Como consiste Tanto Bueno Amigos Así es Como conseguimos Mucho de todo Mucho de todo Mucho de todo Y acá Bueno Vamos a reclamar esto Tenemos algunos Amigos Ya queremos Que venga el update Ya queremos Que venga el update Eh No quiero gastar mucho Porque obviamente Quiero que Quiero que Consectorice el juego Tengo que tener Todo full picado Todo lo mejor Así que Espera amigo Que salga algún divino Espera amigo Que salga algún divino Así que Eh Yo Me voy a quedar Tirando personajes Eso es lo que tenemos que hacer Tirar personajes A ver si podemos Eh Y también Los podemos conseguir Un par de yen más Igual A ver Por eso El otro día Un chico me comentó Emperador Porque no se te gasta el yen Realmente Me vemos por esto Porque yo tiro Ganó Tiro Pin pum pam Todo el tiempo No gasto nada Tuki Tiramos Mirá Tres míticos shiny Y me dio 1.15 Porque Porque son Tres míticos shiny Así que bueno Amigos De esta manera Vamos a poder conseguir Quizás Aprovechar Y llegar a la última isla Antes que Que se actualice el juego Porque cuando se actualice el juego Van a sacar Lo que son Los Los eventos Van a sacar los eventos Y vos tenés que aprovechar ahí Porque si no Es fe en el chat Así que Damos un saludo Que me equipo todo Cuando tengo 6.55 De tiempo Una locura Una locura Lo que necesito Amigos Es que Eh Sacan estos personajes Para poder tenerlo Si amigos Para poder tenerlo Amigos Doble Doble look Seguramente Si sale un personaje bueno Y nuevo Tenemos que estar ahí Full picado Así que Amigos Espero les haya gustado Lo que es el video Lo creo mucho Si ya sabes Si te sirvió Lo que es el Comentamelo acá abajo Que estaremos ahí Viéndolo Los queremos Adiós guapos